uno cada uno, uno cada uno, uno cada uno, sin pelear te va a faltar, te va a faltar, te va a faltar, yo confío en usted ya chicos, listo ¿cuándo es tu cumpleaños? es marzo, es marzo, le buscas el municipio puros ahijados, puros ahijados ya pónganse gores, pónganse gores ¿qué tiene? ¿qué tiene? chicos, pónganse gores ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? pónganse en gores, en gores, en gores ya, te fuiste ya, vayan al caballo regalado no se le pide bien en gores, en gores, en gores, en gores vaya papito ya papito vaya vaya mi rey vaya ya papito a estudiar ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? lo pido a repetir lo pido a repetir ya mi pato dale lo pido a repetir lo pido a repetir lo pido a repetir lo pido a repetir ponte acá una una un día de la madre gracias dale, dale, dale aquí con el alcalde Larry Ditte, el negro del camello que siempre apoya Camillo, gracias Gancho. Siempre, siempre. Nos vaciamos el bonaje. Rojo. 32. La basura en el tacho, no me vayas a botar la basura. Verás, la basura en el tachito. Sigue, sigue. Te voy a buscar. ¡Para allá va! ¡Para allá va! Ahí va. Listo, listo. Ya, ya. ¡Para allá va! ¡Para allá va! ¡Para allá va! ¡Para allá va! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Ahí, ya voy a comprar. Así es de su orden, no se puede.